L'antídoto presenta Einojo Soja y Flaquinoaen El rey del frac Hola, te presento un amigo El rey del frac Flaquinoa Mi nombre es Frac King Y vengo a desalojaros Para extraer gas Por fractura hidráulica Bastante tengo Con la fractura de gas Hablando de fracturas Traje también Acá gaseosa ¿Por qué no conversamos Un poquito? No, no, gracias, gracias Nada de multinacionales No te equivoques Vengo con YPF Esto es bien nacional Y también con el CHE ¿Y? ¿Para cuándo Mi plata, cabrón? Ojo, no me mezcles con Dos K y la democracia Vengo de la monarquía Mercado En Francia me llaman El Mon Garca El Mon Garca Ni te gastes No vas a poder engastuzarla Pero un día Toda esta cordillera será limpiada El Morochaje Yo le llamo El día de la lava andina Primero vinieron los cañoncitos Después los vigilantes Y ahora quieren hacer buenas migas con las masas Me parece que a esta refinada harina blanca le está haciendo falta un poquito de integridad Me parece que la recene de la misma Especialmente en Francia